Pues ya estamos de regreso, le dijimos que iba a ser un día con muchas entrevistas. Es un gusto tener aquí al doctor Bernardo Barranco, sociólogo, experto en el tema de las religiones en nuestro país, seguidor del momento actual de la iglesia en el mundo. Bernardo, gracias por estar aquí, bienvenido. De contrario, un placer. Viene usted a León y a Guanajuato en general, con el pretexto de presentar un libro. Sí, es un libro de intercambio, de discusión, hasta de debate que tuve con Raúl Vera. El obispo Raúl Vera. El obispo rebelde. Él es dominico, ¿verdad? Él es dominico y él es de los pocos obispos que tiene una formación universitaria secular. Hay tres en el episcopado que tienen una formación universitaria. Él es ingeniero químico. Ah, miren. Qué interesante. Y esa cambarensa. Ah, es de... Digo, además de... Yo le decía el pretexto de presentar un libro porque en realidad lo que abre este trabajo suyo, que es una serie de charlas con el obispo Raúl Vera, es la posibilidad de revisar algo que en México luego es complicado, el papel de la iglesia en la sociedad. Y el título es El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera, que aquí lo pondremos. Porque además los interesados lo pueden adquirir aquí en la librería Efraín Huerta del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué importancia tienen estos momentos que la trayectoria de alguien como el obispo Raúl Vera se intersecte con este cambio que está llegando desde Roma, con este nuevo discurso que estamos escuchando de parte del Papa Francisco? Claro, yo creo que es muy interesante porque el libro es como un fiel testigo de estos cambios. Cuando empiezo los diálogos con Raúl Vera, Raúl Vera era un actor marginado, era una especie como de obispo exótico que hablaba de los pobres y que se comprometía con los mineros y que defendía a los homosexuales, etc. y que era relegado por la conferencia del Episcopado Mexicano. Cuando lo terminamos, ya está Francisco. Y Francisco, es más, Raúl Vera en conversación dice, Francisco me gana por la izquierda, dice. Y entonces Raúl Vera de ser un personaje exótico, relegado, se convierte como en un prototipo de lo que deben de ser los obispos en este país según la perspectiva de Francisco. Entonces, es muy interesante porque hay una especie como de mutación de personaje. Ahora, le quiero decir, ¿ha habido una línea en la Iglesia Mexicana siempre así? Bueno, no siempre, pero de unos años a la fecha, desde el famoso arzobispo rojo de Cuernavaca, bueno, don Samuel Ruiz en Chiapas, y Raúl Vera viene insertándose en esa tradición. ¿Cómo convivían ellos con el tradicionalismo de los eclesiásticos mexicanos, pero también con su complicidad con el poder, con el PRI primero y con el PAN después? ¿Cómo lograban sobrevivir? ¿Era por sus feligreses, por su contacto con las bases? Sí, y también por el peso que adquirían. Es decir, tanto Raúl Vera como Mendes Arceo, o hay otros actores importantes, el hecho de que asumieran un rol de defensa de derechos humanos, de justicia social, los hacía verdaderos líderes en sus comunidades. Entonces, está Arturo Lona en Oaxaca, que también tuvo un papel muy importante. En fin, hay una serie de personajes, yaguno defendiendo a los indios tarahumaras, y eso les hacía tener mucho peso. Y algunos resaltaban más que otros. Por ejemplo, Mendes Arceo se tiró duro con uno de los factores de poder que era el sindicalismo charro de los años 70, contra Fidel Velázquez, una especie como de lucha gerontocrática, dos viejos que se enfrentaban con toda una sabiduría política. Y, bueno, fueron actores que, pero, no eran bien vistos por Roma. La diferencia ahora es que el episcopado queda muy a la derecha de lo que es en este momento la perspectiva y la sensibilidad del Papa. Y entonces se abre como una especie de abanico de opciones para que los próximos obispos sean un poco más abiertos a la perspectiva social. Creo que en León está pasando, digo, en Guanajuato, está pasando algo parecido, es decir, el nuevo obispo trae otra sensibilidad, digamos, menos cristera, menos teocrática que lo que habían sido tradicionalmente los arzobispos en estas regiones. Bueno, tenemos ahí puntos de vista diferentes, pero los platicaremos después. Porque, curiosamente, en los últimos días ha tenido, se han reactivado estos grupos de ultraderecha que van y protestan contra el aborto con motivo de la lucha de las mujeres en contra de la violencia. Un pensamiento, y me extiendo aquí un poquito, donde el empoderamiento de la mujer es considerado por estos grupos ultraderechistas como el camino que va a conducir a la libertad de las mujeres y al aborto, etc. Y los llamados para estas manifestaciones se dieron en las misas de esta diócesis. Entonces, por eso le digo que... Pues sí. No, yo lo que creo es que hay un problema con la derecha católica. Porque la derecha católica lo que busca es instaurar el poder regido por los principios cristianos. El problema es que a partir del Concilio Vaticano II la Iglesia se adecua de manera diferente frente a una sociedad moderna que cambia la cultura, los roles, etc. Y en ese sentido, la derecha se ha quedado como cuajada, como estancada. Y gran parte de los obispos están ahí. Y no son conscientes... O sea, la corriente principal se volvió marginal ahora porque la sociedad se movió. Claro, digamos, en cierto sentido se convierte disfuncional. ¿Quién en su sano juicio se opone al desarrollo de la mujer en todos los ámbitos? Solamente en la Iglesia. No dejan que la mujer tenga un rol. Mientras en la economía, en la cultura, en la política, en la política estamos viendo que... Paridad en las leyes. Tiene que haber paridades. En las instituciones electorales mitad hombre y mitad mujeres. Etcétera. ¿Por qué no en la Iglesia? Y como eso, hay muchos temas. El tema de las preferencias sexuales, por ejemplo. La sociedad está avanzando y la Iglesia, los sectores conservadores, no son sensibles. Entonces, hay una especie como de desenganche. Y es una disfuncionalidad. Y a la Iglesia le ha pasado mucho esto. ¿Y hasta dónde puede llegar la transformación que estaría empujando el Papa Francisco, por ejemplo, en un país como México? Las condiciones objetivas, ¿qué permitirían? Yo creo que el Papa Francisco lo que está planteando no es tanto una revolución ideológica, que los curas vuelvan otra vez una perspectiva marxista, la teología y la liberación. Yo creo que Francisco es como más primario en ese sentido. Quiere que la Iglesia sea más pastoral. ¿Qué significa? Que esté más cerca de la gente, que esté más cerca del pueblo, que huelan a ovejas, que los grandes jerarcas dejen de ser estos príncipes medievales, que en lugar de servir, se sirven de la sociedad. Personajes... Y aquí tenemos ejemplos. Y tenemos muchos ejemplos. En la Ciudad de México tenemos al carácter Alberto Rivera, que mientras el Papa estaba hablando sobre los pobres y el río de Janello estaba con los jóvenes, etcétera, el cardenal estaba en avión en Galicia tomándose exquisitos vinos con la élite política y económica mexicana, con Slim, con Miguel Alemán, etcétera. Y algunos prófugos de la justicia. Entonces, yo creo que el Papa va más en esa línea, una Iglesia más sensible, más pastoral, más espiritual. Y en ese sentido, este tipo de sacerdotes como Raúl Vera o como Solalinde son los interlocutores naturales, porque han ejercido realmente una actividad pastoral en una realidad que les reclamaba su participación. Y que la Iglesia lo rechazaba. Pero van a tener apoyo. O están teniéndolo ya. Yo creo que son modelos que la Iglesia está obligada, digamos, a proteger. Porque en cierto sentido, son actores que le dan prestigio a la Iglesia. Entonces, por ejemplo, a Solalinde, la Iglesia no lo ve bien porque es demasiado radical y se enfrenta. Ha tenido como mucho coraje y de enfrentar a las instituciones, a los políticos. Ante una realidad que no le deja de otra. Y incomoda mucho la Iglesia, pero cuando Solalinde es amenazado, la Iglesia actúa como cuerpo y lo protege. Yo creo que en ese sentido la Iglesia es sabia. Por algo ha estado más de dos mil años. ¿En qué significa? O es mañosa también, que es una especie de sabiduría. Es una sabiduría histórica. Entonces, en la Iglesia caben todos. Desde los más radicales hasta los más conservadores, desde los ultraconservadores hasta los ultraprogresistas. Y la Iglesia tiene la capacidad de adaptarse a los tiempos. Si hay tiempos que soplan por una perspectiva de cambio, de pobreza, de sensibilidad social, la Iglesia tiene actores como estos, como Raúl Vera. Si los vientos son muy conservadores, pues México tiene de sobra. Yo creo que es lo que más le sobra. Y la relación con el gobierno, ahora que regresa el PRI al poder. El PRI se sentía muy cómodo con los obispos como Norberto Rivera. Sí. Y muy incómodo con los obispos militantes o pastorales, por llamarlos como usted lo llama. Sí. Yo creo que en el caso del gobierno federal, el gobierno federal... Peña Nieto, Peña Nieto, Peña Nieto, Peña Nieto, es no solamente es una persona muy cercana a Onésimo, es muy cercana, el grupo mexiquense, que es muy elegante, el grupo atlacomulco, es muy... tiene muchos vínculos con la Iglesia. Tiene muchos... históricamente, Vélez es uno cofundador, un arzobispo. Por lo tanto, entonces, la Iglesia forma parte de la estructura de gobernabilidad y la Iglesia, el gobierno le está dando muchas prerrogativas a la Iglesia Católica, ¿no? Al grado que, que bueno, no pierdo oportunidad Peña Nieto ni tú eres el Vaticano, está muy atento a las cuestiones del Papa, lo ha invitado a decir, porque forma parte cuando la Iglesia... De la legitimación también. Por supuesto, es parte de la legitimación. Cuando la Iglesia, en la última conferencia del Episcopado, le cuestiona con preguntas, ni siquiera afirmaciones, preguntas sobre sus leyes, sobre sus reformas, hubo shock, se prendieron los focos rojos en los pinos, inmediatamente, Peña Nieto buscó un pretexto y se fue a explicar las reformas al Papa. Es decir, creo que en este caso no es tanto la Iglesia que busque al gobierno como el gobierno que está buscando a la Iglesia. Y no son panistas, por cierto. Pero no a la Iglesia que representa a Raúl Vera. No a la Iglesia, sino a esta gran estructura. Lo que pasa es que el gobierno de Peña Nieto no entiende que esa gran estructura está mutando. Y se está quedando sin muchas bases. Y, claro, está viviendo una crisis. Bueno, y ya que entramos al tema de política, la crisis del PAN, ahora en auge con todo esto de su doble discurso. Me pareció sensacional un tuit que puso este panista Zavala, el hermano de Margarita Zavala, donde dijo, ¿por qué nos acusan de doble moral? Si hace mucho tiempo que ya no tenemos ninguna. Alguien tiene que representar en política a los católicos, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí? Yo creo que la gran crisis del PAN es el haber abandonado las identidades, los idearios, la memoria y se ha mimetizado con la actual clase política. Es decir, no es solamente una crisis del PAN, es una crisis del conjunto de la clase política. La PRD le pasa lo mismo del otro lado. O al PRI también, o sea, los gobernadores y exgobernadores que están en capilla por los excesos que han tenido. El PRI tiene la ventaja de ser el original. Claro, yo estaba en mi municipio en Aucalpa, en el Estado de México, hombre, mi presidente municipal se fue al Mundial y se alquiló un jet para ir con sus cuates, digo, y todavía tiene... Menos más que no se metió en líos como otros. Los panistas se meten en líos. Yo creo que hay un problema serio que como sociedad, aquí no es un tema religioso, como sociedad tenemos que repensar el rol de una clase política que ya no tiene fronteras, ya no tiene mesura, está exagerando y está colocando al país en un momento de mucha desconfianza. Entonces, se supone que la clase política conduce, dirige a un país en base a lo que los católicos llaman el bien común. Los políticos seculares llaman el bien público, un interés público y hay un vínculo natural con la ética que podemos llamar la ciencia del bien en donde se conjugan, tiene que haber una dimensión ética en la conducción política y en la conducción de lo social. Esto se está rompiendo, no hay memoria, el proyecto es de corto plazo que son las próximas elecciones, hay una electoralización de la conducta política, ya no se ve por el país, sino se ve por el individuo, los grupos, las tribus, los eudos, como quieras llamarle, dependiendo del partido. de la corrupción hoy es que es dinero para las próximas elecciones, aunque sabemos que no. El problema, entonces, es que la clase política está entrando en un tobogán donde nos van a llevar a todos, ese es un problema. Aquí es cómo sociedad reaccionamos y cómo sociedad está la iglesia también, que tiene muchos, digamos, tejidos. Y papeles como el de Raúl Vera. Personajes como el de Raúl Vera, comunicadores como lo eres tú u otros. Tenemos que hacer algo porque esta clase política nos va a llevar al peor de los bailes de este país. Que es el espejo venezolano, el espejo autoritario, o la ilusión autoritaria para poner en orden a los políticos corruptos, que es un poco la historia de América Latina. Dime dónde el Congreso se da un autobono de desempeño por las jornadas que han tenido exhaustivas sobre telecomunicaciones o sobre el tema de energéticos. Estamos en un momento delicado en ese sentido. Creo que el PAN refleja con los bailes esta moda, pero no es sólo el PAN. Es un problema del conjunto de la clase política. Bueno, y entrando al tema del libro se presenta hoy ¿en dónde? Hoy lo presentamos en la librería. En Efraín Huerta. En Efraín Huerta. Ahí en Paseo del Campestre. Boulevard Campestre. Sí. No me pidas muchos datos porque no estoy muy al tanto. Pero las horas. Yo sé que empieza a las siete. Siete de la noche. Para los interesados en acudir. Sí. Y habrá algunas personas, no recuerdo exactamente bien, pero va a ser una idea de intercambio. Y charlar con usted, Bernardo. Claro, sobre esto, sobre el tema de, sobre todo, el perfil que representa Vera, los temas que abordamos, las discusiones que tuvimos. Yo descubro aún Vera muy aventado para adelante en lo social, los mineros, los homosexuales, etcétera. Pero yo diría, en algunos casos, hasta conservador en términos religiosos. Traía la camiseta bien puesta. Ahora sí que más papista que el Papa me resultó don Raúl. Pero en fin, sobre esos temas conversamos y discutimos en algunos momentos. Muy bien. Esto es el día de hoy, viernes, a las siete de la noche. A las siete. Ahí en la librería del Fondo de Cultura Económica. De verdad es que se tiene oportunidad de decir una vuelta. Y nos está diciendo, Bernardo, que es posible, porque también nos escuchan en otras partes, sino solo en León, que pronto este libro se presente en Acámbaro, lugar de donde es originario el obispo Raúl Vera y estarías también tú, por supuesto. por supuesto. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Y que hoy les vaya muy bien en la noche. Pues muchas gracias por la oportunidad de conversar. No, por el diálogo siempre rico con alguien muy bien informado. Yo voy a una pausa, regresamos.